En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado, Francisco Rodríguez García, afirmó que el paquete económico que fue aprobado demuestra que sí se puede dar respuesta a los colimenses con más recursos para los programas sociales, seguridad pública, salud y educación. Se destinaron 136 millones 700 mil pesos para ese fin. Teníamos dos opciones, la primera era que podíamos haberlo hecho sin ningún consenso, sin ninguna consulta, sin ningún acuerdo con el Ejecutivo y que ese simplemente se sacara a rajatabla. Eso hubiera llevado sin duda alguna al veto del presupuesto. El veto del presupuesto se tendría que regresar, se hubiera regresado el decreto aquí a la legislatura y entonces prácticamente se iba a hacer así como una especie de tianguis en la legislatura para ver a cuál mejor postor se iba a dar esa rebatinga por los votos. Puntualizó que este presupuesto con el cambio en algunas partidas fue una negociación nada fácil, pero se tomó el mejor camino para no tener una crisis por falta de recursos. El próximo año continuarán aplicando recortes, así lograrán más beneficios en programas sociales. Emodiálisis, así como medicinas, productos farmacéuticos, para que haya materiales, accesorios y suministros, toda esta parte del sector salud se le da también un empuje para que tengan importantes avances. Por ejemplo, emodiálisis se le dan dos millones de pesos más, para compra de medicinas, cinco millones de pesos más, para el tema de materiales, accesorios y suministros, un millón de pesos más. Todo esto nos da un monto importante, un millón y medio de pesos más y todo eso nos da un impulso importante al tema de salud, de desabasto y de desatención que se tiene. También el tema de las adicciones, hay un millón de cien mil pesos más, como un fondo de becas, para luego, hay familias de escasos recursos que tienen a sus hijos con un tema de adicciones y no pueden pagar el internado. Entonces va a estar un fondo exclusivo para ellos. En relación a bajar los sueldos de los diputados, indicó que de aplicarse debe ser en todos los poderes, pues no es posible que en el Poder Judicial ganen malos magistrados, incluso en el Instituto Electoral. Noticias 12.1, Sobeida Moreno.